Mucho gusto, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿me escuchan bien? Sí, 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 muy bien, muy bien, Juan Diego. Bueno, hablemos de este festival Chucua la Vaca, que de hecho tiene un nombre muy curioso y también ustedes buscan comunicar esa lucha ambiental en torno al humedal la vaca. Claro que sí, bueno, que te cuento. El humedal Chucua la Vaca, digamos, y el festival alrededor de este humedal nace hace 20 años en la localidad de Pechotiba, Kennedy. Aquí, digamos, diferentes vecindades comprometidas, producto del tejido social y comunitario, pues ha venido, digamos, realizando ciertas actividades ambientales y artísticas hace más de 20 años en el territorio de la UPZ 80 Corabastos. Pues allí tenemos el hermoso humedal Chucua la Vaca, un humedal protegido que ha sido cuidado por madres, por mujeres, por hombres y personas, digamos, que habitan este lugar y que han hecho de este territorio, pues, un lugar, pues, ambientalmente más digno. Eso por ese lado. Bueno, este festival también reúne diversas actividades artísticas, culturales, propuestas en escena, stand-up, comedy, bueno, teatro, música, danza, una cantidad de actividades que, bueno, por supuesto también tiene un componente pedagógico que es muy, pero muy interesante. Hablemos de este componente pedagógico. Sí, claro que sí, bueno, de hecho en este momento estamos desarrollando uno de los componentes pedagógicos del festival, se trata de una serie de recorridos a la humedal Chucua la Vaca, un poco en pro de la apropiación del territorio, y en este momento, y pues, bueno, si de pronto tenemos la posibilidad de ver, estamos desarrollando un foro en el Colegio Hernando Durán de Usano. Entonces, me voy a permitir por acá grabar. Acá, digamos, hay algunos artistas de Kenei, de Techo Tiva, y estamos compartiendo un poco de lo que consideramos importante en términos ambientales y artísticos, promoviendo, pues, el conocimiento del festival Chucua la Vaca y el reconocimiento del territorio como tal. Bueno, digamos que el festival alberga muchas expresiones a lo largo del tiempo, al haber dado, digamos, desde la danza, desde el teatro, desde la música, desde, digamos, diferentes formas de expresarse, y pues, es compuesto fundamentalmente por talento local, talento de Techo Tiva Kennedy, y pues la idea es esa, ¿no? Fortalecer, digamos, esas apuestas ambientales y esas apuestas artísticas en la localidad. Bueno, también hablemos sobre esa mesa dinamizadora que está conformada también por esos actores, líderes, colectividades y demás organizaciones comunitarias, pues, que también ellos vienen trabajando desde hace años para la realización anual de este festival. Claro, bueno, digamos, el festival lo acompaña una serie de organizaciones, de colectividades, de vecindades comprometidas, que a lo largo de los años, pues, ha, de alguna manera, autogestionado este festival, ¿sí? Digamos que, en este momento, el equipo lo compone, pues, una serie de organizaciones en torno a la literatura, en torno al ambiente, en torno al arte, y acá, digamos, lo que queremos es trabajar en comunidad, trabajar en colectivo, mancomunadamente, en pro de una apuesta social, artística, que, pues, trata, digamos, de aportar a solucionar esos problemas tan graves también que hay en el territorio, ¿no? Esa gran vulnerabilidad de los habitantes, por lo menos, de estos PZ80 que tiene tantos conflictos, y, pues, esa es la idea, digamos, que a través de los años hemos tratado de vincular. También, digamos, hacen parte juntas de acción comunal, hacen parte, digamos, de alguna manera se ha vinculado también la institución, ha fortalecido este ejercicio, y, pues, se trata de un ejercicio que es muy querido por la comunidad, es muy apreciado y que trata de vincular y trabajar horizontalmente este festival. Y además que ustedes tienen un propósito muy importante, y ha sido el de fortalecer el tejido social, comunitario, comunicar esa lucha ambiental en torno a la humedad de la vaca, y también usted mencionaba algo muy importante, y es tratar esas diversas problemáticas que acontecen en el barrio, ¿no? Esa violencia callejera, prostitución y, bueno, consumo también de... ¿Cómo se dice? Consumo de... Alucinógenos, esa es la palabra. Esa es la palabra. Entonces, hablemos también de esto que es muy importante. Sí, claro, bueno, mira, lo que pasa, digamos, en el territorio de los 80 Corabastos, es que es un territorio, digamos, con una gran vulnerabilidad, con unas condiciones socioeconómicas muy difíciles, digamos que las familias que allí conviven y habitan el territorio, pues, diario, pues, digamos que tratan, digamos, de luchársela, y, pues, en esa cotidianidad, en esa vida, pues, ha tenido, pues, se han presentado, digamos, algunas dificultades en torno al tejido social y comunitario. Se habla, digamos, del tema del consumo de espada, también se habla de la violencia callejera, se habla, digamos, de la habitabilidad en calle, se habla, digamos, también de los problemas ambientales en torno al humedal. Un humedal, digamos que, si tú lo miras en el 2002, en unas fotografías por allí que hay, realmente parecería un basurero, pero no lo es. Es un humedal, es un lugar de agua, de vida, donde hay aves migratorias, donde hay todo tipo de especies y plantas, y, pues, la idea, digamos, es eso, un poco tratar de que la comunidad se vincule con este ejercicio ambiental y artístico, y que podamos, digamos, de alguna manera, como comunidad, resolver estos problemas que tanto nos agobian. Definitivamente un ejercicio ambiental y artístico. En este, digamos, este año, Juan Diego ya tuvo la edición, ¿no?, que fue el 20 de julio, ¿no? ¿Qué pasó allí? Bueno, el festival se inscribió a los presupuestos participativos locales, tuvo buena acogida, votación, pero, bueno, ustedes también deciden realizarlo nuevamente para el próximo 18 de diciembre. Claro, claro que sí. O sea, digamos que inicialmente el ejercicio del festival y la formación de este festival es autogestionado. Eso quiere decir que todas las organizaciones y personas que se vinculan a este ponen su granito de adera y, pues, de alguna manera, tratamos de sacar una propuesta artística también para visibilizar, digamos, a los propios artistas locales. Este año tuvimos la fortuna de participar en presupuestos participativos, un ejercicio en torno a las políticas públicas que maneja actualmente el distrito, donde las personas votaban por la propuesta, votaban y priorizaban, digamos, la que mejor acogida tendrían. Y el festival tuvo muy buena acogida en la comunidad, superó las votaciones y, pues, hoy tenemos apoyo por parte del distrito. Y, pues, por eso lo vamos a desarrollar este 18 de diciembre, la segunda versión del 2021, una superversión recargada. Estos, pues, recursos públicos, porque son, digamos, de todos y todas, pues, nos van a ayudar, digamos, a gestionar de mejor manera nuestro festival. Y lo que queremos es que crezca, que todo mundo se entere de esta apuesta y que realmente, pues, llegue a los corazones de todas las personas y que se interesan por esta lucha ambiental y artística. Bueno, ustedes ya comenzaron el día de hoy con foros ambientales. Hablemos también de toda esta agenda que van a estar realizando, porque también viene un bici recorrido y, bueno, otras actividades. Hablemos de esa agenda. Sí, claro que sí. Mira, hoy estamos desarrollando, y te voy a mostrar un momentito acá, acá los compañeros. Hoy estamos haciendo este... Hoy estamos realizando un foro, un conversatorio, un diálogo diferente, donde queremos traer a los artistas, queremos traer una mística también, venida desde los compañeros indígenas, una mística ancestral. Entonces, la idea es comunicarle a los niños, acá hay comunidad de 10 a 11 años, a 12 años, y la idea es comunicarle y transmitirle este mensaje para que desde estas nuevas generaciones empiecen a apropiarse y que, pues, reconozcan que hay un humedal y que hay un festival que propende por esta lucha ambiental y artística. Eso por este lado. Hoy estuvimos también en la mañana realizando un recorrido con la población de capacidades diversas, un grupo de la Escuela de Formación Artística de la localidad de Kennedy, y de Pechotiva. Digamos, aquí, pues, recorrimos el humedal, fuimos hasta el espejo de agua, vimos los arbolitos, vimos los pajaritos, hablamos un poco sobre el tema. Y, pues, nada, hoy, digamos, esta jornada como tal. Vamos a tener una segunda, una tercera jornada, una jornada de memoria. La idea es recopilar un poco la historia del festival a través de una serie de elementos visuales y musicales. Y, pues, esta va a ser, digamos, en Villa de la Torre. Y la idea es eso, como vincular a la comunidad y mostrarles a memoria que de 20 años que tiene este festival. Y, finalmente, y para terminar, pues, vamos a acumular el 18 de diciembre en el Parque Cayetano Canizares con una jornada espectacular de artistas locales, de puestas en escenas, también puestas recreo deportivas. Y la idea es esa, que la comunidad se entere, que vaya, se disfrute de buena manera este festival. Y nos acompañen, nos acompañen esta reflexión tan bonita en torno a lo ambiental y artístico. Bueno, también veo que va a haber una pequeña siembra de árboles. También van a pasar por el humedal de techo, que es uno, ustedes mencionan que es uno de los puntos más afectados por el POT de Claudia López. Sí, tristemente. Y, bueno, se me estaba escapando, ¿sabes? Es el bici recorrido, claro. Vamos a tener un bici recorrido el 27 de noviembre. La idea es hacer un ejercicio de cartografía social, un ejercicio donde vamos a recorrer los puntos más críticos ambientalmente de la localidad de Pechotiba. Tiene que ver con los árboles de la 68, árboles que han sido talados, digamos, por lo que es el proyecto de Transmilenio. Y, digamos, que ha arrasado, digamos, ambientalmente con árboles que superan los 50 años, que son enormes y que en cuestión de segundos han sido talados. Nos vamos a trasladar al techo un poco por el tema del POT. Esto en el sentido en que el POT atraviesa y tiene fijado realizar, digamos, unas intervenciones al humedal. Y, pues, no estamos de acuerdo que ni en las rondas ni en lo que circunda al cuerpo de agua y a los cuerpos de vida, pues, se haga todo este tipo de construcciones. La localidad definitivamente tiene muy poco espacio público, tiene muy poco espacio verde. Y, pues, si seguimos talando y si seguimos echándole cemento, pues, en un futuro no va a quedar nada. Y, pues, nuestra apuesta es esa. De alguna manera denunciar, de alguna manera también acompañar las luchas ambientales de otros barrios, de otras partes de la localidad y denunciarlas a través de estas apuestas sociales, a través de esta manifestación pacífica en torno al ambiente local. Recordar que la localidad de Kenney es una localidad donde, pues, está más afectada por el tema, digamos, de la calidad del aire. Digamos que lo que vemos es que hay todo tipo de proyectos para talar y para hacer construcciones de vivienda, por ejemplo, en el Parque Industrial Bavaria. Pero no hay, digamos, algún plan, una proyección real y acompañada por la comunidad y que realmente sea acogida donde se procura y se priorice lo ambiental por encima de los intereses económicos que circundan por allí. Bueno, Juan Diego, por último, hágale la invitación a todos los estudiantes para que participen de esta gran iniciativa social y ambiental. Claro que sí, no. Primero agradecer a la U. Muchas gracias por la invitación. Realmente muy agradecidos por estos espacios de difusión que realmente, pues, fortalecen los vínculos, fortalece el mismo festival. Y la invitación para todas las personas a que nos acompañen en el bici recorrido, en las jornadas de memoria, en el 18 de diciembre, que va a ser como la gran puesta en escena del festival, que nos acompañen en estas luchas, digamos, ambientales y artísticas y que, pues, se sumen a esta propuesta y que, de alguna manera, pues, se sensibilicen también un poco con lo que está pasando y los problemas que afectan nuestro entorno. Y nada, pues, muchas gracias y, pues, ahí nos estamos viendo. Bueno, Juan Diego Velázquez, coordinador del Festival Chucolabaca, gracias por acompañarnos en Ciberplaneta. Vale, muchas gracias. Bueno, unas 57 minutos de la tarde, Julián, a esta hora, ¿con qué corte musical nos vamos? Bueno, estábamos hablando hace ocho días... ¡Gracias!